Sufre usted de migraña, entonces le quiero decir y recomendar que tiene que quedarse a ver, por supuesto, este segmento, porque la migraña es una enfermedad muy invalidante. De acuerdo a la última encuesta nacional de salud 2016-2017, la migraña lidera las enfermedades más frecuentes en nuestro país. Y fíjese que a nivel mundial afecta a un 10 a 12% de la población mundial. Vamos a conversar de este tema, por supuesto, y lo vamos a hacer junto al Dr. Raúl Juliet, neurólogo. Jamal es el director de la unidad de cefalea de Red Arauco. Así es. Hola. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado. Jefe no más del centro, ¿no? Jefe. No más sientas tan mal. Ah, le puse director y estuve a punto de ser presidente. Falta poco. Oye, Raúl, el tema del dolor de cabeza es un tema permanente. ¿Quién no ha tenido en su vida algún dolor de cabeza, alguna cefalea? Sí, claro. O sea, hay algunos estudios que muestran que cerca del 90% de la gente puede haber tenido algún dolor de cabeza en algún instante de su vida, un resfrío, una amigdalitis y algo por el estilo. Claro. Pero yo creo que en eso lo más importante, y para que la gente lo entienda, es definir bien qué es lo que es dolor de cabeza o cefalea. O sea, hay muchos tipos de dolor de cabeza. Que yo tenga cefalea o dolor de cabeza no significa que tenga un tipo específico. Eso es como una generalidad. ¿Te fijas? O sea, eso es súper importante también tenerlo en consideración. Para entrar en materia, hay una lámina, hay una foto que nos gustaría revisar junto a ustedes en la casa, que habla de los tipos de cefalea. Bueno, lo que te puedo contar básicamente es que la cefalea es lo mismo para que la gente entienda dolor de cabeza. Claro. Y hay cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Las cefaleas primarias son las cefaleas que se explican básicamente por la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la migraña, que es una enfermedad genética, generalmente que produce dolor de cabeza crónico, con unas características especiales. Y eso lo define. Y a su vez, están las cefaleas secundarias, que en el fondo son por otra causa que origina ese dolor de cabeza. Me explico, por ejemplo, un hemorragia intracerebral, una sinusitis como está puesto en la lámina, una amigdalitis te puede generar dolor de cabeza, etc. O sea, hay un elemento estructural orgánico que te está generando el dolor de cabeza. Y como te contaba, las cefaleas primarias hay de varios tipos. Lo más frecuente que tenemos lejos son las cefaleas tensionales. Típico dolor de cabeza, que la cabeza está preta. Esa es la más frecuente consulta, ¿no es cierto? No. Lo más frecuente consulta son las migrañas. ¿Las migrañas es más frecuente? Es más frecuente. Lo que pasa es que por proporción, por frecuencia, las cefaleas tensionales son mucho más frecuentes en los estudios que se hacen. Correcto. Pero los que más te consulta son los pacientes migrañosos. ¿Por qué? Porque es una cefalea mucho más invaliante, mucho más intensa, que te genera mucho más discapacidad y por lo tanto ese es el que busca ayuda en un médico. Claro, el que tiene la cefalea tensional, ¿sabes cómo es el curso? No es tan agresiva, tan invasiva, pasa a las 24, 48 horas, tiene un curso distinto, ¿no es cierto? Sí, claro. Yo te diría que básicamente la cefalea tensional se diferencia en que es un dolor de menos intensidad. Correcto. Pero, fíjate que en algunos estudios nuevos, sobre todo europeos, se está viendo que igual tiene un grado de discapacidad a mantener un dolor más constante, crónico, aunque no sea tan invaliante como el caso de un migrañoso que termina vomitando en una pieza oscura. Exacto. Y que en el fondo el día se le acabó. Uno le pregunta a un migrañoso, oye, ¿tú tienes náuseas? Tengo náuseas y estoy vomitando. La descripción que tenemos en la imagen que está en pantalla muestra una diferencia que es bastante importante. La migraña es la hemicara, nosotros tomamos una hemicara, un pedazo de la carita, y por tensión es la frente y hacia las sienes, digamos. Esa es la característica, yo sé que, bueno, en medicina sabemos que hay rangos, ¿no? Pero más o menos esa es la forma de presentación. Mira, básicamente uno define la migraña como un dolor hemicráneo. No es necesariamente, por ejemplo, como está en la lámina, puede ser del lado izquierdo, ¿no es cierto? A veces puede ser del lado derecho, pero lo importante es que en general es la mitad cerca del 70-80% de las veces. Hay un 20% que igual puede tener una migraña y que sea bilateral. Correcto. Pulsa, late. Pulsátil, ¿no es cierto? Que te da fotofobia, o sea, que te molesta la luz, que te viene náusea, ¿no es cierto? Sonofobia, los ruidos. Los ruidos, exacto. Y es típicamente que cuando tú le preguntas al paciente qué ocurre, en realidad yo me quiero quedar tranquilo, que nadie me moleste, una pieza oscura, sin hacer ejercicio. Eso es característico de un migrañoso. Claro. A diferencia de la cefalea tensional, la persona te va a decir, doctor, me duele la cabeza como si me estuvieran apretando, como si tuviera un cintillo en la cabeza que me aprieta la frente y la zona occipital, la parte posterior de la cabeza. Eso es más bien característico, más bien en la tarde, de un dolor de cabeza como una cefalea tensional. La que tenemos ahí en racimo, ¿es lo mismo que el clúster? Es lo mismo que el clúster, es una cefalea breve, una cefalea trigemino-autonómica. Muy dolorosa. Tremendamente dolorosa, tremendamente difícil de manejar. El clúster, así como datos, te puedo contar que cerca de un 20 o un 30% tiene tasas de suicidio durante la crisis. Te iba a contar. Porque es un dolor tremendo, dura poco rato, en comparación a una migraña, que puedes estar todo el día con una crisis de migraña, o dos o tres días, pero el clúster, la diferencia es que puede dolerte, no sé, 30, 40 minutos, pero es que es un dolor. Los pacientes lo describen como un clavo caliente que te lo entierran en el ojo y te lo revuelven. Y eso con toda la irradiación que corresponde en la zona, o sea, es un dolor bastante dramático. ¿Es más frecuente en hombres? Es más frecuente en hombres, pero bastante menos que todos los otros tipos de dolor de cabeza. Mucho menos frecuente. ¿Y los episodios o las crisis son más nocturnas o tienen que ver algo con...? Tienen que ver con el sueño REM y en general a veces los clústeres se pueden presentar en el sueño. De hecho, te despiertan por el dolor. Correcto. Fíjate que vemos estos tipos de cefaleas, tú nos decías que es la que más se consulta, la que más llega, por supuesto, a la consulta médica, digamos, es justamente la migraña. Así es. Y cuando hablamos de migraña, además tú mencionabas este tema de la herencia, de que familias migrañosas, papás, mamás migrañosas, van tremendo. Uno siempre le pregunta, se sabe eso, hay estudios claros que tienen que ver con la herencia y en las cuales son familias migrañosas. Es una enfermedad que es mucho más frecuente en las mujeres y típicamente la mamá, la hermana, la tía, la abuela presentan crisis de dolor de cabeza, aunque los hombres también lo pueden tener, pero es menor frecuencia. Uno es a cuatro, uno es a cinco, hombres a mujeres. ¿Hay alguna otra causa aparte de lo heredado? Más que causa, hay que entender que el cerebro migrañoso es un cerebro diferente. Esto es una enfermedad del cerebro, es una enfermedad crónica que lamentablemente no tiene cura, pero sí tiene un muy buen tratamiento. Ahora bien, la gente con migraña muchas veces se desespera porque no encuentra cómo poder seguir subsistiendo con estas crisis de dolor de cabeza tres, cuatro veces a la semana. Que uno dice, no, en realidad tres, cuatro veces a la semana es poco. En realidad, si tú lo multiplicas por cuatro semanas, son 16, 17 veces con crisis de dolor en las cuales se acabó el día y te fuiste a dormir, te tomaste todos los medicamentos que encontraste y seguiste casi igual. Entonces, hay que entender ese punto de la discapacidad, de las alteraciones en la calidad de vida y no solamente en calidad de vida. Fíjate en que la migraña se da más bien en población joven. Parten entre los 14, 15 años hasta los 45, 50, 55 años más o menos. Ese es el peak, 35 años más o menos. Es donde está la población en su mayor etapa productiva. Exacto, absolutamente. Y por lo tanto, los días que se pierden porque la persona no pudiera trabajar o se tuvo que retirar del trabajo o no pudo estudiar o se tuvo que ir a dormir porque el dolor de cabeza lo estaba matando, es tremendo. Es un gasto económico para los países súper importante. Tú hablabas del tratamiento, ya vamos a entrar en eso, pero me imagino que para ti como clínico en la consulta te deben llegar pacientes también que son muy refractarios al tratamiento, que esto es muy agudo, muy permanente, que inhabilita muchísimo, ¿no? Sí, claro. Donde, no sé, pasan por un montón de exámenes, donde los tratamientos tienen que irse cambiando permanentemente. Fíjate que... Debe ser re compleja la vida para estos pacientes. En eso, absolutamente. Ahí es cuando nosotros definimos las migrañas crónicas, porque es que estamos hablando de migrañas, que son pacientes que tienen más de 15 días al mes. Más de 15 días al mes. Dolor de cabeza, de los cuales por lo menos 7 u 8 tienen que tener características migrañosas, ¿vale? Como las que estábamos hablando de migraño, pulsátil, etc. Y eso mantenido por 3 meses. Pero fíjate que en esos casos, por lo menos en mi experiencia, lo que uno ve es que siempre uno pregunta, ¿qué tomas para el dolor de cabeza? Porque cuando tienes 15, 20 días al mes y la desesperación es tremenda, empiezas a tomar cualquier cosa. Y ahí empezamos a usar fármacos, que no vamos a nombrar ninguno porque no es la idea, sino que en el fondo en dosis que no son adecuadas. Y te empiezas a intoxicar. Y finalmente lo que se produce es una cefalea por sobreuso analgésico. Exacto. Y finalmente lo que hay que hacer no es al paciente meterle más analgésico, sino que todo lo contrario. Y ahí es cuando se asustan. Y te dicen, oye, Doc, pero ¿cómo? O sea, ¿me vas a quitar todo lo analgésico y qué hago? ¿Cómo vivo? Es decir, paciente migrañoso que no se ha visto con doctor, que no ha estado indicado terapéuticamente, ¿no es cierto? Y empieza a tomarse analgésico en testosterona permanentemente, lo que está haciendo es producir una bomba de tiempo en esto, ¿no es cierto? Lo más probable es que en un tiempo determinado tenga un consumo tal de analgésicos que finalmente termine una cefalea por sobreconsumo analgésico. Y eso lo que le va a hacer es que va a estar casi todos los días con dolor de cabeza, se va a despertar con dolor de cabeza, se va a acostar con dolor de cabeza y se va a levantar con dolor de cabeza. Entonces, eso evidentemente lo hemos visto, hay estudios que muestran eso y de alguna u otra manera sabemos que van para allá. Raúl, ¿y la línea de tratamiento por dónde va? ¿Cuál es la línea de...? Básicamente, como todo en medicina, hay un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. El tratamiento no farmacológico está dado por darte cuenta, tomar las riendas de la enfermedad y decir, bueno, ¿cuáles son los factores que a mí me están gatillando? O me están desencadenando una crisis de dolor de cabeza. Están muchas veces espacios muy lumínicos, mucho brillo, mucha luz, el calor, los cambios de temperatura. El sueño. El dormir mal también, o el dormir mucho después de una siesta tremenda me empecé con dolor de cabeza. Entonces, primero, para eso siempre le pido a mis pacientes un calendario de dolor de cabeza. ¿La alimentación también podría influir? Fíjate que siempre está ese tema con la alimentación, pero yo diría que es bastante más bajo de lo que uno piensa. Quizás algunos alimentos que tienen tiramina, el alcohol, la salsa de soya, podría generarte una, o desencadenarte una crisis de dolor de cabeza. Pero son muy persona a persona y en el fondo lo más importante es que el paciente se conozca, sepa cómo él se maneja ante una determinada situación. El estrés, por ejemplo, es otro bastante frecuente gatillante. Los migrañosos en sí, cerca del 30 o 40 por ciento tienen trastorno de ansiedad, tienen depresión, pero no sabemos si esto está gatillado por tener esta cantidad de crisis de dolores de cabeza, o al revés, en que en el fondo es algo genético que viene asociado. ¿Te fijas? Pero de que están, están. Te hablabas de un punto y yo creo que es un punto que cada vez está, al que estamos más expuestos y que es el tema de las pantallas. Antiguamente era solamente la pantalla del televisor, después empezó el computador, pero ahora el celular es pan de cada día. Mucha gente está revisando la mente celular. Eso también en algunos pacientes podría ser un gatillante. Yo creo que puede tener un buen elemento. Está el mito de que siempre te decían, bueno, te volví a la cabeza, fuiste al oftalmólogo, por ejemplo, a colocarte el lente. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que los lentes también tienen algún grado de antirreflex, antirreflejo, ¿no es cierto? Y eso también te baja un poquito el brillo y eso te puede disminuir un poco el dolor. Ahora, hay otros temas ahí oftalmológicos que no me quiero meter, pero en general los dolores de cabeza, la migraña no tiene nada que ver con la parte oftalmológica. O sea, esto es una enfermedad del cerebro. Déjame recalcar, vamos a seguir avanzando, pero déjame recalcar el tema del hábito de la higiene de sueño, porque yo creo que ahí también hay hartos problemas. Hay gente que está trasnochando muchísimo, no sé si tú, tiene poco periodo de recuperación. O lo que tú decías, fíjate también el tema de estas fiestas más o menos prolongadas, que también pueden terminar con efecto rebote y producir dolor. Así que hay que cuidar la higiene de sueño. Así es. Bueno, sabemos que la alimentación, el ejercicio, la actividad física, que también actúa como un potente, es estresante, ayuda a los pacientes. Ayuda, hidratarse, consumir por lo menos 8 o 10 vasos de agua. Al mantener un peso adecuado, sabemos que la gente con algún grado de sobrepeso tiene más riesgo de cronificar una migraña y que se transforme con un dolor de cabeza más diario, una cefalea más diaria con características migrañosas. Por lo tanto, también, esas son conductas importantes. La hidratación antes de hacer ejercicio o la hidratación durante el día son elementos positivos en el momento de no usar fármacos antes del manejo de una migraña, por ejemplo. Raúl, te quiero llevar ahora a los farmacológicos, ¿te parece? Ok. Para que nos cuentes el presente, lo que ha existido, cómo se maneja del área neurológica esto y también lo que se está viniendo, porque estamos siendo testigos de interesantes avances en tu área. Sí. Mira, básicamente, desde el punto de vista farmacológico, y no quiero ser tan técnico, sino que en el fondo para que lo podamos entender, tenemos varios tratamientos preventivos. O sea, un tratamiento preventivo, lo que quieras hacer, es disminuir en un 50% las crisis. Esa es la primera meta. Y cuando hay varios tratamientos, por ser, tú lo debes entender muy bien, y espero que también la gente lo pueda entender en la casa, es que no hay ninguno tan efectivo. Cuando tienes mucho, significa que ninguno es tan bueno. Y que, ¿qué es lo que ocurre? En que empiezan a aparecer efectos adversos de los medicamentos, como ocurre cuando uno empieza a usarlo o a completar las dosis. Tenemos algunos fármacos que son bloqueadores de cáncer de calcio, como la funericina. Fármacos antiepilépticos que también tienen un evento profiláctico, como el divalproato de sodio. Tenemos algunos inhibidores de recaptación de serotonina que también tienen un efecto. Fármacos antiepertensivos como el beta bloqueo, y entre otros va. Por lo tanto, hay uno... Hay distintas líneas. Exacto. Ahí uno va buscando... No hay fármaco preventivo para el migrañoso. Hay un migrañoso que yo tengo que ver cuál es el fármaco preventivo que más se le ajusta. Por ejemplo, fuera, y acá en Chile también, tratamos de usar la menor cantidad posible de divalproato de sodio en mujeres en edad fértil, por el riesgo teratogénico que tiene este medicamento en el embarazo. Entonces, sí que queda embarazada en edad fértil. ¿Te fijas? Entonces, ahí tenemos que ir buscando el acomodo en cuál es el fármaco mejor para este paciente. Así es, desde el punto de vista del preventivo. Fíjate que desde lo farmacológico y lo no farmacológico. Porque también hay cosas que tengo que evitar y que depende de mucha... Es súper importante, yo creo que es un mensaje importante dar a los pacientes, en que hay que, uno, hacerse cargo también de esta enfermedad y decir, mira, en realidad yo soy capaz de superar esto, de estar bien, pero conociendo un poco esto. Exacto. Tomando la rienda y el control de la situación. ¿Qué se nos viene? ¿En qué estamos? ¿Hacia dónde van los avances en esta área? Perfecto. Para terminar un poquito, lo que había comentado es que usando un preventivo también están los medicamentos que cortan la crisis, que están los antiinflamatorios, por ejemplo, o los triptanes, ¿ya? Y los ergóticos. En general los ergóticos tratamos de usarlo poco porque gira algunas veces cefalea por rebote, varias veces. Y en el fondo es eso, ¿ya? Y cuál es la meta, que el paciente ojalá antes de las dos horas esté sin dolor. Ahora, hay una nueva línea de fármacos que se están produciendo, que son los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales lo que hacen es lo siguiente. En el cerebro se produce una inflamación previa a la crisis del dolor de cabeza. Se inflama en ciertas zonas, ¿no es cierto? Y se ha visto que hay una proteína, un péptido, que es el que aumenta en cantidad antes de la crisis de dolor, ¿no es cierto? Que es el CGRP, que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. ¿Ok? Y eso es como un activante de una cascada inflamatoria en el cual, en un cerebro predispuesto, va a hacer que se vaya a generar una crisis de dolor de cabeza, una migración. Correcto. En una sensibilización periférica con una sensibilización central. Eso a grandes rasgos y bien simple. Hay nuevos fármacos, como lo que te comentaba, que son estos anticuerpos monoclonales, que bloquean o el receptor o el mismo CGRP, ¿no es cierto? Y en el fondo hacen de que esa inflamación disminuya. No la bloquean, la disminuyen. Nada de ser un. Ok, atenúan. Pero los estudios en Chile, en este instante no tenemos, entiendo que la industria farmacéutica prontamente va a colocar una de esas posibilidades terapéuticas en nuestro país, pero entender de que, como todos los fármacos, hay que darle el tiempo, ¿no es cierto? Hay que darle la chance de poder ocuparlos y ver cómo van. Es uno más de nuestro arsenal, pero que tiene una muy buena perspectiva en los estudios que ha mostrado el extranjero. En gente en que por lo menos ha habido una población entre un 10 y un 15%, por lo que revisé en algunos papers, en el cual los pacientes se habían mantenido sin dolor. Pero eso no implica de que se fueron los dolores de cabeza con esto. O sea, la fisiopatología, la etiología del dolor de cabeza es mucho más complejo que un CGRP. Por lo tanto, es un muy buen target. Quizás, fisiopatológicamente y estructuralmente está muy bien pensado el medicamento, pero lo que tenemos que ver es cómo se comporta la gente. Ahora, ¿actúa una vez que empiezan las molestias, los malestares? ¿Es preventivo cuando puede haber como una primera manifestación o aura de que va a venir una cefalia migrañosa? Es un tratamiento que se usa mensualmente. Los nuevos anticuerpos monoconales, por ejemplo, por nombrarte erenumab, erenumab se ocupa una vez al mes una inyección subcutánea, como tú te colocas insulina. Correcto. Y eso hay que ir usando mensualmente. Y ahí tú vas viendo, vas analizando. Bien, también es como, colócate esto que andate para la casa y nos vemos en un año más, sino que vas viendo con lo que te contaba, el análisis del calendario de cefalea. O sea, ¿cuántas veces tuviste? Mira, yo antes este medicamento tenía 14 veces a la semana, o sea, 14 veces al mes dolor de cabeza. ¿Sabes qué? Ahora en realidad estoy teniendo 3, estoy teniendo 2, con menos efecto adverso. Por lo tanto, ahí uno tiene que ir controlando, viendo y cómo es el medicamento que uno ocupa para cortar la crisis. ¿Sabes que antes me tenía que tomar 3, 4 y ahora solamente me tomo un paracetamol y se me va el dolor? Entonces, eso es súper importante ver con estos nuevos fármacos que están entrando, que ya están aprobados en Estados Unidos, ya, y que están aprobados desde diciembre o enero, entiendo, en Chile por el Instituto de Salud Pública. Exacto. Raúl, ¿sabes qué? Para ir cerrando el tema, tengo preocupación en un área. Tú lo señalabas muy bien. Bien, tú dijiste, cuando tenemos pacientes migrañosos que están inhabilitantes, tenemos la consulta casi obligada del paciente en la consulta, ¿no es cierto?, porque esto lo moviliza, lo invalida. Pero no quiero cerrar este bloque sin preguntarte por aquellos síntomas de dolor de cabeza que tienen y deben obligar a que uno tiene que consultar rápidamente o servir su urgencia o al doctor, al neurólogo en este caso. ¿Sabes por qué? Por este manejo de la cefalea tensional y de que estamos achacando muchos dolores de cabeza, no, si esto es 3. Ah, no, si esto es 3 y terminamos con una patología que pudimos haber evitado o controlado muy precozmente. Entonces, en eso quiero que, si nos puedes ayudar a entender un poquito más cuando consulto por un dolor. Básicamente, eso está orientado a buscar una cefalea secundaria. Esto no es una migraña en el fondo, no es una cefalea tensional, no es un clúster, no es una cefalea que se explica por su patología propiamente tal. Sino que en el fondo, primero, a la anamnesia. O sea, un dolor de cabeza nuevo, abrupto. Un migrañoso te va a decir, ¿sabes qué? Yo llevo desde los 14 años con dolores de cabeza y ahora tengo 28 y me siguen doliendo. Eso es una bandera roja, es un dolor de cabeza que te empezó hace dos días y es el peor dolor de cabeza de tu vida. O ahora, ¿sabes qué, doctor? En la mañana tuve un dolor de cabeza tal que fue como que me cayó un rayo. Cuando uno escucha a un paciente que es el peor dolor de cabeza de su vida, uno se asusta inmediatamente. Eso sí es una cuestión que todos los neurologos los tenemos puestos y es, hay que mirar, por ejemplo, un hemorragio sobre acnoidio. Correcto. En que, por ejemplo, el paciente te diga, mira, Doc, ¿sabes qué? Yo tengo 50 años y nunca había tenido dolor de cabeza y ahora me empezaron los dolores de cabeza. Por ejemplo, la migraña se presenta en la edad que te comentaba, más o menos. Más jóvenes. Exacto. No es un dolor de cabeza que aparezca a los 50, 55 años inmediatamente para las antenas. Cuando un paciente presenta dolor de cabeza asociado a fiebre. O sea, bueno, no es una cefalea primaria, ¿me entiendes? O sea, lo que tú planteabas. O sea, todo es tensional. Acá no estoy diciendo que no sea tensional, lo que estoy diciendo es que no es una cefalea primaria. ¿Qué será? A lo mejor una sinusitis. Claro. Pero no es una cefalea primaria, es una cefalea secundaria. Con fiebre. Pacientes con alteraciones hemodinámicas, me refiero a presión arterial y esas cosas. Pacientes que de alguna u otra manera tienen alguna alteración en el examen físico neurológico. Claro. Que tienen focalidad. Porque, por ejemplo, un accidente vascular hemorrágico se puede presentar como una tremenda crisis de dolor de cabeza. Claro. Una trombosis venosa cerebral se puede presentar como una crisis de dolor de cabeza. ¿Te fijas? O sea, cuando cambian el patrón, un paciente a lo mejor que era migrañoso y que presenta nuevos dolores de cabeza. Lo más importante, y eso es lo que yo quiero también dejar como mensaje, es consultar. Nosotros en Red Salud, en este centro de cefalea que tenemos, estamos preparados. Hay un grupo de colegas que estamos trabajando ya, que estamos partiendo, ¿no es cierto? Y en el cual la idea es darle una chance a estos pacientes que no tienen, entre comillas, una opción buena en su vida para poder manejar sus dolores y la incapacidad. Y eso es lo más importante, la incapacidad que tienen en su funcionamiento. Por eso yo los dejo invitados en el sentido de que no automedicarse, consultar precozmente y de alguna u otra manera los dejo invitados ante algún abogado, consulta, que nos puedan visitar en nuestro centro de cefalea en Red Salud Arauco. Es buenísimo eso, fíjate Raúl, y refuerzo tu concepto, todas las prevenciones y las precauciones que el doctor nos ha dado, tengo muy en cuenta. Y que es bueno que existan centros especializados, porque muchas personas les dicen, oye tú en la cabeza, tienes migraña, anda al neurólogo, pero necesito a alguien de verdad que tenga alguna experiencia en esto, que trabaje en esto. Qué bueno que ustedes en Red Salud Arauco tienen este centro de cefalea y están trabajando ahí para ayudar a tantos pacientes. Sí, claro, esa es la idea en el fondo, poder darles una chance más, evidentemente, en los pacientes que lo requieran, porque también si tú tienes un dolor de cabeza una vez al mes y te tomas un antiinflamatorio X y se te pasa, quizás ese paciente no va a tener un grado de alteración en su vida. Hoy día, como alguna vez lo vi con alguna colega en el extranjero, hoy día uno no trata de dar solamente vida, como por ejemplo lo hacen los cardiólogos que le hicieron la angioplastía y la arteria quedó funcionando impecable, sino que también tú vas calidad de vida. Es calidad de vida, muy importante lo que dices. Y un paciente migrañoso que está todos los días o muy frecuentemente con dolor de cabeza, quizás su calidad de vida habría que preguntarle, y lo vemos en el los test, lo vemos en todos los índices, lo vemos que se deprime más, que se pone más ansioso, tú mejorando la calidad de vida también le diste mejores años de vida. Absolutamente, súper buen concepto Raúl, lo refuerzo con muchas ganas, gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias por haberme invitado. Nosotros seguimos avanzando con más doctor en casa, digo más información, después tu consejo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!